Amigos, estamos en Ricardone, a la entrada por la A012, viniendo desde San Lorenzo. Nos encontramos con un puesto de control impresionante, donde no solamente te controlan los permisos, sino también sanitizan el vehículo por el que estás, para poder entrar. Y vamos a conversar con el señor Juan Carlos Doria, presidente de la comuna. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestro pueblo. Gracias, es una recepción un poco impactante, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, ante esta situación, bueno, a veces uno con este sombrero trata de poner un poco de humor, a veces se ve tanta preocupación en tanta familia, en tanta gente, y bueno. Primero que nada, Ricardone, afortunadamente, todavía no tiene casos. No, gracias a Dios no, ni casos de dengue tenemos, y ni casos de coronavirus. Así que, bueno, un agradecido de Dios, y ojalá, así como yo, no tengamos en ningún lado ninguna parte de nuestra región, ¿no? ¿Cómo han reaccionado los vecinos de Ricardone con estos controles tan estrictos? Bueno, la verdad que agradecerle, porque, bueno, han tomado conciencia todos, el gobierno de Ricardone, tanto como la minoría, le agradecemos, porque, bueno, es impresionante las medidas que se han tomado, y todas han respondido, han tomado conciencia de que no hay otra manera de esta cuarentena, de este protocolo a nivel nacional y a nivel provincial que lo han hecho. Así que, bueno, el pueblo se ha portado muy bien, tanto las criaturas que vienen bancando, porque no es fácil estar hoy dentro de su casa, y por ahí que no se entiende el porqué, porque un pibe, ¿cómo lo hace para explicar? Bueno, pero, bueno, soy un agradecido, porque, bueno, han respetado tanto la parte comercial como la parte de todos los vecinos, han tomado su recaudo, ¿no? A pesar de que Ricardone es un espacio tan lindo, con tanto espacio abierto y tanto aire y sol para caminar, la gente se está portando bien. Bueno, vos fijate, nosotros estamos casi las 24 horas permanentes. Yo me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 ya estoy en la comuna, y, bueno, estamos todo el día, las plazas están vacías, donde, bueno, antes era permanentemente aquel que corría o aquel que hacía su deporte, los chicos jugando, bueno, hoy, lamentablemente, tenemos que bancarnos todo esto que nos duele en el alma, ojalá que el mundo se sane, que todo aquello que esté enfermo, porque yo creo, el que inventó esto, porque esto es una cosa inventada, yo, de mi modo de pensar, porque, mirá, con tanta tecnología hoy que hay, que no han puesto en nuestra mano y tener una cosa que no la vemos y no han puesto tanto pánico y tanto dolor en el alma, que la verdad que te vuelve loco de pensar con una incertidumbre que no sabés cuál es el final de todo esto, porque esto es lo peor, ¿no es cierto? No sabemos, entonces, qué tristeza me da donde no han metido tanta tecnología y hoy no puedan encontrar para solucionar este problema que nos está ocasionando tanto daño, ¿no? Hablando de cómo se portan las personas, ¿cómo se ha portado el gobierno de la provincia con Ricardona? Bueno, no, nosotros venimos más allá, porque sabemos que esto a nivel local, a nivel nacional y a nivel provincial, bueno, sabemos la situación, venimos padeciendo económicamente y el problema económico y social, y entendemos que hay muchísimos casos que necesitan más urgencia, a lo mejor, que nosotros, ¿no? Pero bueno, las respuestas están, están presentes, nosotros tenemos nuestro senador que permanentemente está cooperando con cada localidad, yo creo que tanto la parte empresarial como la parte de autoridades y, bueno, y del pueblo, ¿no? Yo creo que es tristeza que nos tenga que pasar estas cosas para que no entendamos, ¿no? Bueno, pero bueno, lo importante es que hoy hay que estar y, bueno, hay respuesta, hay respuesta. Agradecer al senador porque permanentemente está ayudando a una localidad y la otra. Bueno, a nosotros nos ha donado, por ejemplo, su mitad de su sueldo. Bueno, hablando de Traferri, ¿no? Sí, sí, del senador Armando Traferri. También hemos tenido 500.000 pesos que nos bajó desde la provincia. Bueno, hemos, nos ha bajado también 50.000 pesos para el aporte de alcohol, barbijo. Bueno, así que el acompañamiento está. Así que lo importante es todo esto que estamos presentes, ¿viste? Más allá de las dificultades que nos pasen, estamos presentes. O sea, que los montos que el gobierno nacional mandó a cada provincia, la provincia los está distribuyendo a los municipios. Y sabemos la situación porque sabemos que podemos exigir hasta donde nos dan los límites, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, lo importante de esto es que estamos presentes. La vida cotidiana sigue funcionando. ¿Cómo es la vida cotidiana ahora en pandemia y cómo está trabajando la comuna en esta situación? Bueno, yo agradezco a la gente de tránsito, a la gente de la Guardia Urbana, a una parte del personal de la comuna, tanto los de Mastanza, que han tomado una decisión de cooperar junto con nosotros. Bueno, de haber que, de tomar una decisión de estar con la gente. Nosotros sabemos, soy consciente, yo por ejemplo tendría que estar en mi casa hoy, ¿no? Ya desde hace un mes, cuando arrancó este tema. Pero bueno, yo creo que un capitán de barco si está navegando y no le puede decir a su tripulante, te abandona. Así que si hay un pueblo que te apostó a un gobierno, yo creo que hay que estar presente más allá de lo que no pueda pasar, ¿no es cierto? Así que hay un pueblo que respeto, hay un pueblo que confió en este gobierno, así que agradecerle a todo este equipo que permanentemente también, que son parte e hijos de este pueblo, donde tienen sus hijos, sus padres, todo. Y bueno, tomaron una decisión de apoyar, de desinfectar todo lo que pasa por acá, bueno, para cuidarnos, porque yo creo que hoy no hay otra alternativa de que estar juntos, más allá de las cosas, y bueno, cuidarnos entre uno y el otro. Y bueno, este compromiso que se lo agradezco infinitamente que ellos tomaron, ¿no? Bueno, aprovechemos, cerrando la nota, con un saludo a todos los trabajadores, no solo los de la comuna, sino a todos los que pasan por acá cada día. Bueno, sé perfectamente desde el lugar que estoy, lamentablemente hay millones de trabajadores que se sufren ante esta necesidad de faltante dinero y de un montón de cosas, ¿no? Yo, desde mi humilde lugar, le quiero dar esa esperanza de fe, que no perdamos esa esperanza de fe en Dios, que si hay un virus que no vemos, bueno, por ahí no creemos que Dios está, pero para mí está. Así que no perdamos esa esperanza a cada compañero de todo este país y a todos los que están en mi redonda, que bueno, que tengamos la fuerza y que entre todos juntos, con una oración, salimos adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Conversábamos con Juan Carlos Doria, presidente comunal de Ricardone. ¡Suscríbete al canal!